Hola, pues este será un video muy corto porque vinimos para acá para salernos un ratito. Hemos estado bastante ocupados con nuestros trabajos y pues no se ha podido salir. Pero tenemos planeado la próxima semana darnos una vuelta por el cerro del mercado y usar algunas de las herramientas que el señor Reginaldo Jiménez muy amablemente nos regaló para pues estarlas utilizando en las exploraciones, ¿no? Entonces ya nos hicimos un espacio. Ahorita vinimos a, como quien dice, recalentar y volvernos a meter en el monte, ¿no? Que ya fue mucho, mucho trabajar. Y bueno, pues el otro fin de semana vamos y ahí, por ahí esperen el videíto, yo creo que para el miércoles o para el jueves de la siguiente. Este, ¿qué les parece? ¿Cómo han andado? ¿Cómo ven aquí este sitio? Es aquí por el ejido Loro en Moncloa. De aquel lado tenemos la Sierra de la Gloria. Vean la vegetación que hay por aquí. Pues como pasan bastantes animales, es lo que estábamos viendo. Está entre que medio cuidado, entre que medio erosionadito. Ahí se ve dónde estaba el nivel de la tierra antes y cómo ha ido bajando. Bueno, esto también es baja de agua. Y caminito al parecer. Muy bonitas plantas. Algunas flores llegamos a ver. Ahí están ya las floraciones de los agaves. Entonces, aquí esta plantita voy a investigar qué es. Y por ahí se los pongo en el video. Se ve muy bonita con esta luz. Como muy resplandeciente, ¿no? Miren. Pero bueno, por ahí nos veremos la otra semana. Vamos a ver si encontramos algunas semillas. Algunos... A ver qué insectitos andan todavía por la región. Y por ahí les compartimos. Un saludo. Muchas gracias nuevamente. Y... Al señor Reginaldo Jiménez. Este... Ahí la otra semana también con suerte encontramos un charquito y probamos el filtro de agua. Que es lo único que no hemos probado. Porque pues no hemos encontrado agua en el monte, ¿no? Aquí nos tocó algo sequito. Pero bueno, así con la gloria nos despedimos. Y... Nos vemos pronto. Un saludo.